en Metra, realizar en los próximos días. Perfecto, muchísimas gracias Luis Cano por esta información, por estos detalles, por esta dinámica. Vemos que sí, ya muchos han cancelado su impuesto, tienen la calcomanía, pero otro tanto, más de 600 mil vehículos. Y la recomendación es que puedan hacerlo lo más pronto posible y evitar que la SAT les pueda llamar, porque en ese momento ya ustedes tendrán que pagar el 100% de esta multa y pues se duplicaría el precio que hasta el momento han tenido el impuesto de circulación de vehículos. Así que todavía está a tiempo, 75% de descuento a partir de hoy, pues aplique usted también esta ventaja que se le está atribuyendo y seamos responsables con nuestros pagos. Muchísimas gracias Luis por la información. A la orden compañeras, regresamos con ustedes. Bueno, interesante entonces, tenemos tiempo estos días, el fin de semana para poder hacer el pago, mejor si lo hace de una vez. Para que quede claro, le están cobrando una multa del 100%, pero si usted se dirige de manera voluntaria le hacen un 75% de descuento de esta multa. Ya si la SAT les notifica que se tiene que ir, tiene que pagar el 100% de multa. Hoy siguen funcionando los bancos del sistema, así que tiene que acercarse a cancelar su impuesto. Bueno, hacerlo entonces lo más pronto posible. Siete de la mañana con 54 minutos, continuamos con más. Hacemos un análisis internacional. Bueno, y vamos a ver qué está pasando con este proceso de la reforma inmigratoria en Estados Unidos. Sabemos que lleva ya meses en discusión, el Senado ya aprueba una versión, pero ahora está en manos del Congreso continuar con esta aprobación de una reforma migratoria. Para darnos el avance de estas pláticas, de estas discusiones, nosotros tenemos en nuestros estudios a Marcos Yax de Conuate. Marcos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Acabas de bajar del avión y se vino para nuestros estudios. Le agradecemos mucho porque es muy importante para nosotros y para las personas que también nos ven fuera de las fronteras, a través de nuestras redes sociales, a través de la página de Internet de Guatevisión, conocer qué es lo que está pasando y qué se está haciendo para apoyar esta reforma migratoria que ciertamente vendría a beneficiar a miles de guatemaltecos en ese país. Cuéntenos de los avances que se han dado. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muy buenos días a todos los televidentes de Guatevisión y también a los que nos ven en el canal 429 por medio de Direct TV, a todos nuestros con nacionales. Sí, hemos estado, ahí sí que poniendo el dedo en la llaga. La semana pasada estuvimos visitando el Congreso de los Estados Unidos, tuvimos la fortuna de poder reunirnos con cuatro senadores del Grupo 8 y con tres congresistas del Grupo 7, en donde hicimos un cabildeo al más alto nivel, la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos, en conjunto con una alianza estratégica con la Asociación de Pastores Evangélicos de los Estados Unidos y con una red de oración y también con el National Access Foundation y también con AMI, que es la Asociación Centroamericana de Migrantes aquí en Guatemala, hicimos una alianza estratégica para poder promover, ver la posibilidad de hacerle un poco de presión a nuestros congresistas. Tuvimos la fortuna de sentarnos con el congresista Luis Gutiérrez y él recomendaba algo estratégico, decía retomen sus distritos y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Iniciamos una campaña en Estados Unidos con respecto a tomar nuestros distritos, enviarles un mensaje específicamente a los representantes republicanos, que son donde verdaderamente vamos a hacer el cabildeo, vamos a hacer la presión y vamos a hacer el trabajo. Perfecto, y me contabas esa reunión que tuvieron, bueno, tuviste la oportunidad de dar tu discurso, uno de los primeros guatemaltecos en el Congreso de Estados Unidos dando este discurso a favor de una reforma migratoria. Me comentabas también, bueno, empiezan estas campañas y el beneficio que podría tener también esta reforma migratoria en Guatemala, o sea, en suelo guatemalteco, este beneficio no solo para las personas que radican en Estados Unidos, sino que también aquí en nuestro país. Sí, María René, mira, es para nosotros un verdadero honor que tu servidor como presidente de Conguate haya dado un discurso en el Congreso de los Estados Unidos y para mí es un privilegio el que por primera vez en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos se haya escuchado el nombre de nuestra querida Guatemala. Así que sí, definitivamente en este momento hay una incertidumbre en el Congreso, pero también nosotros como organizaciones, como ahí sí que organizaciones, individuos que estamos a favor de la reforma migratoria vamos a utilizar cualquier estrategia de tal manera de hacerle presión a nuestros congresistas. Y ya están sacando, me comentabas, cifras, estadísticas de cómo podría impactar también las remesas que envían a Guatemala, hablando de ese beneficio que podría tener directamente en nuestro país de las remesas, ¿no? Definitivamente, recordémonos de que hay más de un millón de guatemaltecos que van a ser beneficiados con la reforma migratoria. Esto significa que va a haber aproximadamente, acorde al análisis que Conguate está haciendo, económico, vamos a incluir un 30% en el envío de las remesas. Pero esto también tiene que ser una responsabilidad también del Estado de Guatemala. Claro. A enseñarle a los familiares de nuestros connacionales, los que reciben esa remesa, de cómo utilizarla y no cometer el mismo error que se ha cometido en años anteriores. Así es que Conguate también está promoviendo, está proyectando prácticamente de que el envío de la remesa sea muy bien utilizada. Ese 30% debe de ir a una mejor educación, a mejores microempresarios, entrenarlos, darle la capacitación para que sean microempresarios o empresarios exitosos. Ahora Marcos, nos hablaste ya de las campañas que emprenden en el suelo estadounidense para nuestros connacionales que radican allá, pero tengo entendido que también están lanzando una campaña aquí en Guatemala, específicamente orientada, dirigida a esas personas que están buscando emigrar hacia Estados Unidos, que ahora son muy susceptibles a los engaños quizá de personas sin escrúpulos que los tratan, precisamente de engañar, de decirles, bueno, yo los paso, les paso la frontera y van a poder obtener su residencia o su ciudadanía. ¿Qué campaña es la que están lanzando? ¿Qué mensaje es el que ustedes quieren lanzar? Sí, el día de hoy prácticamente traigo, para inaugurar esa campaña, y ese es parte del objetivo de mi visita, es promover una campaña de prevención a la no inmigración legal. Quiero compartirles que tenemos evidencia de que han habido unas ciertas violaciones a los derechos de los migrantes, y no solo guatemaltecos, sino que latinoamericanos en México, en la frontera de México. Nos hemos enterado que cobran de 300 a 400 dólares por subirse al tren de la muerte. Ese famoso tren. Aparte de eso, pues todas las violaciones que hay con las mujeres, los niños, la gente de la tercera edad. Entonces, hoy en día, recordémonos de que el 31 de diciembre del 2011 es la fecha para poder calificar para una posible reforma migratoria. Todos los con nacionales que quieran ingresar a ese tiempo van a ser prácticamente descalificados, van a estar en un limbo, prácticamente en la oscuridad, porque lamentablemente no van a calificar. No se van a tomar en cuenta. Aparte de eso, una de las propuestas de esta reforma migratoria para que pase es seguir construyendo el muro fronterizo. Eso crea otra vez, una vez más, mandar a nuestros migrantes por el desierto, lo cual es casi una muerte segura. Así que la campaña es prácticamente una campaña para concientizar a todos los con nacionales, a los jóvenes especialmente, que no inmigren. Hoy, inmigrar es un sinónimo de muerte y espero que el señor embajador pueda recibirme la próxima semana, el embajador de Estados Unidos, Arnold Chacón, para poder hacerle este planteamiento y tanto el Estado de Guatemala como la embajada de Estados Unidos y organizaciones como CONGUATE, podamos unir esfuerzos y poder lanzar esa campaña para evitar que nuestros con nacionales sean víctimas del crimen organizado en las fronteras y, por supuesto, evitar todas esas muertes trágicas que trae la migración. En tiempos de incertidumbre, porque realmente hasta el momento no sabemos qué va a pasar en el Congreso. Esperamos que ese cabildeo que están haciendo sí sirva para que los congresistas republicanos se animen, podríamos decirlo así, a aprobar esta reforma migratoria. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada esta y la otra semana que está en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Sé que esos vuelos de medianoche son matadores, así es que lo dejamos para que vaya a descansar. Muchísimas gracias, Mara. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con esto nosotros vamos con más. Son sus chicas. Muchas gracias, Mara René, por esta información importante que analicemos estos temas aquí en Viva la Mañana. Ocho de la mañana con dos minutos. ¿Qué es lo que está sucediendo en las calles? Sigue avanzando el tiempo. El tránsito se complica cada vez más. Nos vamos con nuestro compañero Bayron Morales. Vamos a ver en dónde está ubicado. Bueno, rápidamente tenemos que hacer una pequeña pausa comercial mientras Bayron se comunica con nosotros y luego sí, ya le brindamos a usted la información de lo que está sucediendo en las calles. Ocho con tres, pausa, regresamos con más. arramos. Arrujamos. 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 Arrujamos.